Aeroméxico, orgullosos de volar contigo. Partidos cerrados, sabemos que se juegan en esas instancias ya, en ese nivel, en esa categoría, los partidos son apretados, son partidos que el primero que se desconcentra, el primero que empiece a regalar espacios va a sufrir y afortunadamente tenemos el cero atrás, es importante, queríamos llevarnos una ventaja, pero el partido, como le decimos a los chavos, el partido sigue vivo, el partido hay 90 minutos, todavía hay que jugar allá y listo. Esto no termina hasta que es el último silbatazo del árbitro. Como siempre, nos hubiera gustado irnos, aunque sea con un gol de ventaja, siempre la ventaja es importante en el aspecto anímico, pero creo que los chavos, después de los primeros 20, 25 minutos que no estábamos encontrando esa claridad en el juego que nosotros realizamos, pudimos estabilizar el juego, pudimos volver a reorganizarnos y retomar el juego que venimos haciendo durante todo el torneo. Pudimos cargar un poco el juego a nuestro favor, un rival Necaxa, un buen rival, un gran equipo, lo viene mostrando todo el torneo y bueno, ahora pensar en los 90 que nos tocan allá. Sí, sí, tenemos que hacer un partido inteligente, más no temeroso. Creo que lo que podemos tener aquí en la identidad del equipo es que nos hemos comportado tanto de visita como de local en las mismas situaciones. No salimos a rebuscar nada, salimos realmente a entregar todo en los 90 minutos y los chavos es algo que ellos entienden y sienten de la misma manera. No podemos salir a inventar cosas que no hemos venido trabajando durante todo el torneo. Creo que tenemos que mantenernos sobre la misma línea, tener esa estabilidad y el control que te comento emocional y salir a hacer el partido que sabemos hacer, que todos los chavos vienen realizando durante el torneo. Fue un partido muy peleado, sobre todo en medio campo y que no fue de muchas jugadas de peligro, ni tanto de nosotros ni de ellos. Y sí, como dices, lamentablemente tuvimos un penal, pero pues no lo erramos, pero no pasa nada, hay que seguir adelante y pues a dar lo que podamos para sacar el resultado en los siguientes 90 minutos. A luchar y a buscar ese triunfo para el paseo a la final. Efectivamente el gol de visitante para nosotros cuenta doble, entonces tampoco hay que ir a buscar solo un gol, hay que buscar, matar y pues necesitamos llegar a la final. Fue un buen partido, digo, no individualmente, sino colectivamente. Sabíamos que era un rival complicado, ellos tienen la misma formación que nosotros, tienen un poco de idea de juego igual de nosotros, pero bueno, al final de cuentas supimos mantener ahí el cero atrás igualmente y pues va a ser un partido complicado igual allá, pero pues nosotros vamos igual a pelear como lo hicimos acá en casa. No, creo que va a ser un partido igual cerrado, pero pues intentar hacer individualidades, hacer algo diferente que ellos, porque creo que somos algo, una similitud igual a ellos, es algo igual, pero sí creo que podemos sacar el resultado allá. Primero estamos pensando en el partido que es lo importante, primero antes de la final, estamos pensando en los 90 minutos y pues poder conseguir el triunfo allá.